El Madrid no se queda para atrás, el Madrid ha gustado, se ha puesto la skin del mapa del blanco y negro Hostia, pero que mierda es esto, que me compro Yo no he jugado a este modo, eh A ver, hay dos mapas, está Hay dos cosas, el recomendado y te vas a todos los objetos Y ahí puedes comprarte objetos normales En serio, eh, que no, que no he jugado a este mapa yo Relajad las tetas Madre mía, todavía no puedo ni comprar, que te pasa Pues aún no he entrado Y tenéis que recoger Las pedrecitas estas se consiguen con el tiempo y pusheando Me abre la tienda Yo voy cargándome la boca Y ahora, tenéis que usar la i Usar el trinket para ir a una de las líneas Yo he ido al mid Yo he ido al top Yo he ido al top Yo voy a cerrar el don entero Yo se supone que había ido al top Este es el límite, donde está la marca esta Tienes que usar el trinket Ah, coño, vale No, eso no es el límite Ahora nosotros tenemos que llegar a su base Ves que ellos no pueden pushear más de donde vemos nosotros O sea, la zona negra ya no se puede ir más allá Si intentan entrar en esta área de aquí, se muere Coño, he encontrado un galio Pues yo tengo a dos, el clip Ah, mira, sí es que no me puedo mover Muy bonito el diente, pero me funciona que te cagas Mira, estoy entrando No me lo creo Porque es una... Me he disparado hasta mi base Coño, que es una de las habilidades de las torres Unas tienen cañones, otras tienen... Y tú puedes comprar cosas para empujar Vale, matar minions no te da oro Toma Dios, que ha sido eso Dios, la torre La torre Joder, no veo yo, eh Yo decía, ¿cómo tiene la ultilux ya? Toma A Lux lo que le acabo de meter O sea, además que me meto con los enemigos no veo ¿Dónde voy yo? Al top, es al top Y se me ha quedado buggerado una habilidad ¿Puedo vaciar a base? Claro Sí No, me muero Mira que la torre pega unos cañonazos, tío Madre mía, si me ha matado la torre Sí, te lo estoy diciendo Que dispara desde el Campicapur Tenéis que comprar cositas de asedio, eh ¿Cuál compro? ¿Cuál está bien? Depende, es que cada una es para una cosa La balista es para disparar ¿Cómo las invoco estas cosas? Con los botones de los summoners Buena, Jorge, me cago en la leche Yo sé que no veo Mira, rápido, Albert Mira, Albert Mira, voy a poner aquí una torre para atacar a la torre Tienen un rango muy grande las torres Si te las podéis poner en algunos sitios Jorge, voy por la jungla Jorge, voy por la jungla Jorge, voy, eh A por Jhinx No sé si es el área de destello Ha flasheado Ahí pueden tirar destello las veces que quieran Joder, no hay Ah, hija de puta Pues se me queda súper calado, tío Cuidado, cuidado Y no te da la línea No Yo estoy en la base Eso se dispara si No, no, no Tienes que apartarte de la línea No, ya, pero aquí no llega Pues lo que tenéis que evitar Para que no disparen eso Es que no lleguen minions ahí Es que aquí hay dos, tío Y esto Lo que mete la oreja Es que no llevas el mejor personaje La verdad Dios, el Jorge lo que mete No sé si está Borrelia No sé si está Borrelia No la ha detectado este mod Corre, Kurt La Leon está, eh Míralo Falta aquí No lo sé Yo me he ido por Sagazona Mira, no es uno suyo Pero me ralentizaba Y he supuesto que era suyo Vale Ay Joder, puta torre Lo que mete La esquiva de puta Ay, no se me ha jodido La ulti La podemos matar, eh ¿Por qué? Toma, me la cargo es un vida Uy, mierda, mierda Me ha quedado al lado Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Muy buena La ulti deluxe Me ha juntado en español Me piro Me piro Sí, vamos a parquear A comprar Creo que ya tengo el yomus Ah, no, aún no Bueno, me espero Que ya lo puedo comprar El galio este Es bueno, tío Con galio Gilipollas Repiro lo dicho Ahí voy arriba, eh Pensad que el tercer El más caro es como un teleportador O sea, para que nos podamos Teleportar a cualquier lado Nos matan Joder Tío, ¿por qué se me queda calado Todo el rato el juego? No sé, a mí me está pasando también Tío, que no sé si es el cliente o algo Tiene algún problema Joder, el galio es bueno de pelotas, tío Estoy comiendo fuego Bueno, estas torres que disparan me los matan en algo Porque nosotros no llegamos a la torre ni de puño Aparte del show Cuidado, vale Me ha copiado con la ulti Orianna No, me podía ir Te he matado una, hostia No, 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 no Dios, el Jorge es lo que mete Yo sí que meto Tienen flash todo el rato Qué divertido Ellos tienen un área de flash La defensa tiene un área de flash Vamos, vamos, vamos Chaval, adiós, torre Madre mía, menudo libeo Lo que encuentro es que hemos tardado mucho en tirar las fotos Vamos a tirar el inhibidor Madre mía, con este daño voy a tirar el inhibidor ahora Están perdiendo al Dani, mira yo No tengo que decir Te ha gustado, Albert Con esta vida A la Jinx la he, pero la he borrado Pero super borrada Corre Jorge No Mira mi cañón este No lo han visto y estoy disparando al mil Bueno, el bot ya lo hemos tirado Ahora vamos al medio Dame un segundo que ya me hago el filo oscuro No tenemos plataformas Yo solo sé que hace el cañón este que dispara Las otras cosas no tengo ni puta idea Yo compré con cada Oye, pues este de ahí potencia, o sea, da más vida a los objetos ¿Puedes poner infinitos? Claro No Uno de cada, pero Joder, que me ha vuelto a quedar calado Madre mía Joder, el puto Galio, tío El Galio es muy, muy bueno, tío El Galio es que solo se tiene que comprar resistencia mágica y ya está No, 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 no Lo lleva muy bien, ¿eh? Sí, pero le estamos Se te corta un montón Es que se me está cortando hasta el juego todo el rato, tío Es una mierda Es culpa que un teleportador, ¿eh? Ahora cuando estamos en la base Lo suyo es Comprar todos una torreta y colocarlas por aquí Y a seguir Echar por aquí Yo he comprado una de las pulgas Me ha matado Luke Con el ¿Cuánto tiempo tenemos para tirar esto? Nos quedan 12 minutos No, llevamos 12 minutos Creo que el máximo son 15 Pone las trampas y todo O sea, las trampas, las todas Para matar al Galio El Galio es inmortal Casi me lo cargo Mira, mira lo que se cura El Galio es inmortal, chaval Yo al Galio me lo cargo Dios, ¿qué es eso que ha caído? Dios, mi torreta la que está liando Albert, pero ayúdame No, ayúdame Yo creo que hemos tard at hybrid Yo creo vamos tardamos mucho y ahora tengo que defender con esto y tienes que o sea ahora hay objetos nuevos y ahora tenemos los de abajo el primero de todos es lo del rayo ese del master que tú eliges donde dispara la torreta la zona de flashes el campo de entropía este mola cuando tienen alguien a mele pero es que no tienen nadie a mele bueno la jinx a lo mejor contra jinx puede ir bien y el baluerte de tormenta es el que alrededor de la torre dispara un montón ahora comprarse el primero y si es lo mejor a ver cómo vamos yo voy a arriba voy a probar en medio que te quiera venir conmigo vale hay alguien por hoy jorge que he ido a pie huy el galio hello my friend galio es muy bueno tío me flip mira mira que bueno que ya le estoy partiendo la cara joder les ha dado tiempo a destruirlo y ha estado tres horas no cuando le dan eso azul cuando tienen eso azul pueden ver los guardes yo antes también he roto uno yo ya estoy sin mana yo ya estoy sin mana No, 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 no. Ya es casi la hora. Ahí es el que tienen la cuenta atrás, fíjate. Tienen 10 minutos, 11 minutos. Muchas gracias. ¿Aurelion estaba la última vez que se puse? Creo que acababa de salir. O sea, que estaba en la mierda. Aún necesitaba que le jure a mí. Creo, ¿eh? El cambio. ¡Uff! El Minion. Aquí no hay nadie. Que no salen las fotos y se han recomendado. Me toca mucho gusto. No hay nadie. Uy, se me ha quedado calado. ¿En serio me ha dado? ¿Cómo se usa lo de los rayos láser estos? No me dispara. Lo tiras encima de la... ...de la torreta y ya está. Fuerte. Mira, los tengo acojonados. Voy a... ...paqueo, eh, Adri. Vale. Vale. Aquí, la torre... ...y yo creo que lo único que han tocado de la torre ha sido con las torretas. Si, pero los glitter ahora te nos lo hemos cargado Vamos a matar el señor de su reino Hostia, aquí nos tiran la torre Joder, han llegado una vez, solo No le he dado, en serio En serio no le he dado al galio Y la destruyó ya Cómo coño la destruyó ya La destruyó los escudos primero Ha muerto un enemigo Ahí se nos llevo Va, creo mejor En serio En serio No, no, no En serio No, no No, no No, no No, no Vuestra toneta ha sido destruyó No, no No, no No Joder, porque este es el pana más comprado. Yo creo que va a quedar ahí, a ver ahí. ¿Qué es la zona de entropía? Es un desto que reduce la velocidad de movimiento y anula las mierdas de ellos. ¿Qué? ¿Con qué está matado? Por la Q, creo. Lo he hecho yo muy mal ahora. Joder, me están puseando. Ha venido Ari. Joder, me ha dado. Acá lo que mete es el culo y lo que me hace. A ver, bien, bien, bien. Lo cague el puto inmortal. No, pero lo hace joder, juega muy bien. Se mueve muy bien. El contrario. Qué bueno que soy, joder. Va, quedo, eh. Vale. Tío, si es que hace ladrillo, va flasheando. Y es que puede flashear ahí mil veces. Ya se va, se va bien. No, si ya la he visto ya. Lo que ha aguantado el puto Galio, tío. Y mira, no cambio, vamos a insultarlo. Hija de puta. ¿Qué hago ahora bien? ¡Albert! ¿Qué puede hacer? Dos minutos. Sí, con dos minutos. Que está potenciando dos líneas, eh, esto. Una vez te empiezan a tirar cosas, te lo tiran todo. ¡Ahí buena! ¡Qué chorizo! Dos minutos, veintitrés. Venga. ¡Eh, coño, aquí, chicos! Ya os lo digo yo, que hemos ganado. Vaya empanada, ¿no? Sí, tío. Yo te juro que ni me había dado cuenta. El bot viene en un montón de oleadas, eh. Bueno, yo me lo cargo como si fuera de papel el salio. ¡Eh! Tengo ulti para salud. Ahí está en mi vida, eh. ¡Vaya! 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 Mira, hay que defender un minuto y medio. ¡Ah! Yo creo que ganamos. A ver, muy mal tenemos que hacerla. ¡Ah! 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 ¡Emo! ¡Gana! ¡Dios! ¡Han puesto 200.000 torres! ¡Ah! ¡Ah! Esta vez me estoy haciendo más tanque. Tomaré vuelta la ulti. ¡Para este! Rompete esto, rompete esto. Es más importante que pegarles a ellos y todo, eh. Mierda. Yo tengo para hacer las torres invulnerables, eh. Yo también, yo tengo una. Oye, pero venid conmigo, que me les he quitado más de la mitad de la vida, ¿eh? Cuidado por el mid, cuidado por el mid Bueno, me voy a matar de un ataque Esto, esto, esto Hay algo que nos está disparando a la torre, creo Ya está, ya está Viene Orianna por el mid, chicos, cuidado Ay, diolo, que madre, tío ¿A qué mataba? Y eso que hemos sido, yo he sido malísimo, papu